Para garantizar el éxito de varios eventos que se realizarán este fin de semana en Encarnación, agentes policiales se organizan para realizar controles en varios puntos de la ciudad. El día de ayer se realizó la última reunión, referente al partido del día de la fecha en el estadio, con los directivos de la APF y toda la gente que compone el sistema, especialmente de seguridad del estadio, donde se tuvo en cuenta varios aspectos que se va a tener en cuenta para el día de la fecha, especialmente el ingreso al sector primario, que sería bien alrededor del estadio, que debe ser con entrada en mano. Se va a realizar un primer filtro para aquellas personas que quieran ingresar sin entrada, especialmente esos hinchas organizados, que por cierto ya están ingresando ya en el departamento. Y la prohibición del tererebra. Hay una ley que prohíbe el ingreso al estadio de todo objeto que sea considerado contundente y se va a cumplir eso así como está establecido. Estamos ya en este momento organizando el ingreso de los hinchas, el grupo denominado comando se va a quedar en la playa de Boicá, y el grupo de la plaza van a ser trasladados hasta la playa San Isidro o Pacucuá, para evitar que sea gromer en el hinchas en la playa de San José, que es nuestra playa principal de Encarnación. Oficial, y respecto a este tema de las entradas, es decir que quien no adquirió la entrada para una hora X ya incluso no va a poder acercarse al estadio porque allí ya no se va a dar la comercialización de las boletas. Sí, así mismo, eso fue uno de los puntos más importantes de ayer, que se va a realizar un primer filtro antes de llegar a la zona de cercanía del estadio, y aquellas personas que no poseen su entrada en mano van a tener que quedarse hasta ese lugar, no se le va a permitir avanzar hasta el estadio, o sea que boletería de venta en el estadio ya no se va a permitirlo ese día, no, horas antes del partido. Nosotros en los dispositivos de seguridad ya en el estadio tenemos ya personal distribuido para evitar especialmente que la gente mal estacione, o que vendedores ambulantes ingresen a la zona de estacionamiento. Y esta cuestión también de los vendedores ambulantes, van a poder estar, digamos, en el perímetro del estadio, o en las afueras directamente del estacionamiento, o directamente van a estar ellos oficiales. Sí, en las afueras del estadio, cerca del estacionamiento, es lo que se les va a permitir estar. Bueno, ahora hay otras recomendaciones que brindaron las autoridades, la APF, tal vez teniendo en cuenta eventos anteriores, los compromisos que ya se disputaron en ese estadio. Y nada, están permitidos el ingreso de colchonetas, mucha gente ahí, especialmente gente ya de avanzada edad, que lleva las colchonetas para poner sobre la gradería para sentarse, y ir munidos de su documento de identidad, que es lo más importante, se van a realizar controles sobre ruta sexta, donde tanto la Policía Nacional como la Policía Caminera van a estar exigiendo las documentaciones, tanto del vehículo como de las personas, para poder ir filtrando ya la mayor cantidad de gente posible antes de llegar al estadio. El objetivo es garantizar el éxito de los eventos y también cuidar de los participantes.